Tiene el uso de la palabra el diputado Jesús Salvador Valencia Guzmán, del grupo parlamentario de Morena, hasta por tres minutos. Gracias. Muy buenos días. Buenos días, señora secretaria. Bienvenida. Yo creo que pocas personas conocen la Ciudad de México como usted. Usted fue secretario de gobierno y jefa de gobierno de esta ciudad. Y ha sido, desde mi punto de vista, desde el punto de vista del grupo parlamentario de Morena, se ha sentido abandonada la ciudad por el gobierno federal, sobre todo en esta etapa de los pasados sismos de septiembre. Yo, para no redondar mucho, solamente hacerle algunas preguntas. ¿Cuántas viviendas, según la dependencia que usted dirige, se tienen registradas con daños susceptibles de apoyo por parte de ese dato? ¿Cuál es la razón por la que, por lo menos, no se ha notado la dependencia que usted dirige en la Ciudad de México? No hay evidencia física de que la Sedatu esté, habrá algunos mecanismos de coordinación, seguramente, pero no la hemos sentido, y sobre todo en las delegaciones más afectadas, como es fuera del centro de la ciudad, que evidentemente, por las características de los edificios, fue, y además, donde hubo el mayor número de pérdidas humanas, pero la parte del suroriente de la ciudad, Xochimilco, Iztapalapa, Tlalpan, donde miles de casas están en el abandono, están habitadas las casas, solamente, según datos de la propia delegación de Iztapalapa, cerca de 19 mil viviendas en Iztapalapa, no están pudiendo ser habitadas por la grieta, que usted también conoce, que atraviesa prácticamente Tláhuac e Iztapalapa, que parte en dos esa zona. Vamos a saber qué medidas se podrían tomar y cómo se pueden acceder a los recursos federales, porque no hay, no han bajado esos recursos federales directamente a esas zonas de la ciudad, que de verdad están pasando por una circunstancia muy complicada, cuando ya pasa la efervescencia de los apoyos de la gente, ahora creo que están pasando por una etapa complicada, y en todo caso, si hay alguna parte de las reglas de operación de los programas que maneja ese dato, por la cual no puedan bajar esos recursos a las zonas, especialmente, reitero, del suroriente de la Ciudad de México, porque vemos que se dice que no son de extrema pobreza. Cuando, alguna vez, recuerdo, cuando era delegado Iztapalapa, tuvimos esa discusión, y justamente la Secretaría de Desarrollo Social, que usted encabezaba, decían que sí había extrema pobreza en Iztapalapa, en Tláhuac, en Tlalpan, en Álvaro Obregón, Gustavo Madero, de tal manera que como que se contradicen unas cosas con otras, por lo cual no han bajado. Y una última pregunta, si me permite, que esa me encargaron que se le hiciera a un grupo de activistas, que qué medidas están tomando para apoyar a los miles de mexicanos y mexicanas migrantes en retorno en materia de vivienda. Escuché, ya hizo un comentario, pero creo que es importante ahondar un poquito más en ello. Sé que el tiempo es poco, pero muchas gracias por su respuesta. Gracias, diputado. Para dar respuesta, tiene la palabra la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial Urbano, Maestra Rosario Robles Berlán. Gracias.